Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles para todo el mes de diciembre del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues ya sabes, utilizo las cartas de Dronin Virtue, de la Virgen María, las mías, y también la de la sanación con ángeles de Dronin Virtue. Pues, ¿cómo han estado? Espero que bien. Recuerdo que en el último video estaba como muy falto de fe, y bueno, sí, la pude recuperar. Fue cuestión de, pues sí, hacer varios trabajos de introspección, de meditación, de oración, y bueno, ya, en ese sentido ya, recuperado. Cada uno de nosotros tiene sus fortalezas, y una de las mías es que soy resiliente, que me renuevo, me reconstruyo con facilidad, y me reconecto con mi divinidad y conmigo mismo. Entonces, bueno, eso, pues muy recomendable a todo mundo. Y bueno, me quedé pensando mucho en el comentario de, ya no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha, creo Alejandra, que puso menos política y más mensajes angelicales. Y, francamente, pues le contesté, mira, pues yo sí siento que es necesario. Cuando comencé el canal, no, porque quería que fuera realmente holístico, neutro, etcétera. Y totalmente incluyente, y bueno, lo sigue siendo totalmente incluyente. Pero hoy por hoy, como estamos viviendo en un mundo globalizado, y que está interconectado, pues sí, la política y la economía, y pues todas las cosas, son importantes. Y todo tiene que ver con la ley del Dharma y Karma, y todo tiene consecuencias. Y en ese sentido, tiene importancia de lo que decía, cada acción tiene una reacción. Y también el ser responsables de nuestra vida. Y alguna vez hice la analogía. Una acción es como cuando tiramos una piedra en un lago, y rompemos ese espejo del lago y se hacen las ondas expansivas. Y no solo una onda, sino son varias ondas. Y de hecho, pues podrían, llegan las ondas hasta la otra orilla, que tal vez no la tengamos a la vista. A lo que quiero llegar es que estas ondas son las repercusiones, son las consecuencias de esa acción. Y dentro de esta analogía, pues todo lo que hacemos tiene obviamente repercusiones inmediatas y visibles a la gente que está a nuestro alrededor, pero también las tiene mucho más allá de lo que no podemos percibir. Y sí analicé mucho la situación de qué tiempos estamos viviendo, qué es lo que está pasando, etc. Y vivimos hoy en día en una sociedad donde todo mundo es experto en redes sociales, tiene una opinión de todo. Y muchas veces veo en general de que la gente está desinformada, no tiene suficiente sustento a lo que están diciendo. Y sí, muchos, sobre todo los gringos, se sienten con el derecho de opinar libremente y a veces esa opinión causa mucho daño. Y bueno, volviendo a lo de la política, sí, bueno, pues ya vimos, ya fueron las elecciones, Donald Trump va a ser presidente por los próximos cuatro años. Y bueno, como ya tuvimos una gestión del señor, pues ya sabemos por dónde más o menos va la tirada. Y tiene repercusiones, tiene repercusiones en mi mundo, yo estaba en México y para el resto de la gente también, ¿no? Digo, si no lees las noticias, pues ya leyó que quiere aumentar los aranceles para los productos que se producen en México, que algunos son de fabricación china en parte, pero también son mexicanas. Y bueno, va a aumentar un 25% de aranceles, según él. Luego habló con la presidenta Sheinbaum con él y quién sabe en qué quedaron, ¿no? Si lo voy a hacer o no. Pero es muy de estar vociferando al señor y de estar amenazando y de la ley del fuerte y de la intimidación. Y bueno, así es como al señor le ha funcionado su política. Y la verdad a mí me extraña que siendo un presidente que haya sido juzgado tantas veces, pues siempre la libra de una u otra manera. Pero bueno, a lo que quiero llegar es él quitó los tratados internacionales, quiere quitar la democracia como tal. Fenómeno que también está pasando aquí en México. Están quitando a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, quieren quitar la Suprema Corte de Justicia. O sea, uno de los tres poderes. El judicial. Y quieren implementar sus propios jueces que van a ser por medio de una rifa. Ni siquiera tienes que ser abogado. O sea, un despapallo. Yo de lo que entiendo que quieren lograr, que da igual si sea Putin o sea Donald Trump, los dos van por el mismo camino en realidad. Que quieren, igual en México, quieren lograr una dictadura o varias dictaduras, pues en cada país la suya. donde ya no haya un voto libre, donde ya no haya una democracia como la conocimos. Porque eso les da una continuidad de como fue aquí en México Porfirio Díaz, ¿no? 30 años de dictadura. Entonces, saben que, ah, ok, por 30 años esta persona va a estar dirigiendo el país. Y entonces, a él y a sus inversionistas, esa es la cuestión real, es, ah, bueno, a largo plazo, entonces, bueno, sabemos qué vamos a hacer macroeconómicamente, etc. Y entonces no va a haber cada cuatro años un cambio y donde cambian las reglas del juego y tantas situaciones impredecibles, digamos. Y dentro de una dictadura, pues todo es predecible, porque pues ya saben por dónde van, ¿no? Y esta tendencia es chistosa porque está muy marcada en general. En Italia, Meloni está haciendo algo parecido. Entonces, este, me llama mucho la atención de que se está incrementando cada vez más este, este, este egocentrismo, este ego y los valores y virtudes que tenemos como almas cada vez están quedando más rezagadas y más rezagadas y más rezagadas, ¿no? Entiendo también que cuando va a haber un nuevo orden o va a haber un cambio o va a haber algo, pues hay un caos previo a, pero pues yo creo que ya nos pasamos del caos como tal, ¿no? Pero bueno, el ser humano aparentemente no quiere aprender de la historia creo que Einstein fue el que dijo que si no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirla y bueno, todo este preludio en cuanto a a por qué mencionó la política, por qué sí nos repercute y sí tiene importancia, de hecho estábamos al borde de una tercera guerra mundial que de hecho, bueno, pues en parte ya lo es porque están involucrados ya varios países dentro de toda esta situación entre lo de Israel y Ucrania. No creo que llegue a haber una guerra atómica, no creo que llegue a esos extremos, pero yo sí creo que no va a cesar esta situación de guerras y violencia y demás, sino al contrario, pues se va a ir incrementando. Y si veo las políticas también de Alemania que a mí me decepcionó mucho donde por su historia están protegiendo a Israel. No saben diferenciar entre sionismo, antisemitismo, lo que es Netanyahu, lo que es Israel, lo que es el gobierno, lo que es la religión, y todo eso está dentro de un molde y ya si protestas en Alemania te manifiestas pacíficamente que está, si lo anuncias está permitido, pero no lo puedes hacer a favor de Palestina y si lo haces eres arrestado, no importa quién seas y no puedes llevar la bandera de Palestina en la vía pública y lo mismo está pasando en el Reino Unido. Entonces, a lo que quiero llegar es si la Corte Internacional de La Habana ya decidió que tanto Putin es un criminal de guerra cometido crímenes de guerra pero en este caso también Netanyahu hay un doble estándar constantemente donde la discusión es bueno si Putin llegará a llegar a estos países que están suscritos a la Corte Internacional que son casi todos los de Occidente se tendría que ser arrestado según la ley internacional para eso están estos organismos pero si lo hicieran Netanyahu primero Francia por ejemplo dijo si lo llegaríamos a arrestar y luego parece que Estados Unidos presionó tanto que al día siguiente cambiaron la versión al 180 grados a lo contrario que no lo llegarían a arrestar y a lo que quiero llegar es que si estos mandatarios están por encima de la ley y no cumplen o no respetan a sus propios organismos a las leyes a las instituciones entonces es entendible que la población tampoco y no estoy incitando a la violencia ni a una revuelta pero tiene lógica si estoy dando un mal ejemplo y yo mismo no estoy respetando las propias leyes y organizaciones que yo llegué a crear pues por qué pedirle a la población que lo llegara a hacer ¿no? tiene esa lógica entonces en ese sentido vuelvo a reiterar todo esto está conectado y por lo mismo es inevitable hablar sobre estos temas ¿vale? bueno algunas personas me llegaron a contactar muy preocupadas por la situación mundial y perdón me preguntaban si visualizaba una tercera guerra mundial yo si visualizo que esto va a ir escalándose todavía más estas luchas de poderes ¿no? entre Trump y China sobre todo que lo ven como la mayor amenaza y la verdad yo a los chinos los admiro porque han sabido conquistar al mundo en silencio de una manera extraordinaria han copiado el sistema capitalista y con mucho éxito entren a Google y chéquense las ciudades chinas yo la verdad estoy impactadísimo de que cuán modernas son y cuánto bienestar económico hay para la población en general y la ciudad que sea o sea no tiene que ser una de las principales sino de donde fuera este y la cantidad de chinos que hay aparte ¿no? entonces bueno esta lucha de poderes yo estoy dictando y de faltas de respeto y demás no veo que vaya a haber una guerra atómica y si la llegara a ver ahora sí que como consuelo pues llegaremos a ver nada más una luz brillante y pues ya o sea es como el insecto que llegas a aplastar contra una pared ni cuento se dio así de fugaz y de rápido va a ser todo entonces pues sí ahora sí que si nos toca nos toca y aunque nos quitemos nos va a tocar pero no lo no lo siento no lo visualizo pero sí esta bola y energía y basura energética que está ahí siento que sí se va a seguir multiplicando conforme pasa el tiempo y lo que yo esperaba es que hubiera pasado lo contrario justamente con la pandemia de que se uniera la humanidad y que fuera una hermandad y que viviéramos realmente en amor unión respeto y demás pero bueno parece que no y de hecho si lees casos o ves casos de traiciones abandonos de madres de padres de asesinatos cosas que dices ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad tan desconectada tanto el individuo consigo mismo y con su propia divinidad y las familias y la sociedad en general pero bueno así es y lo único que puedes hacer es pues crear un entorno bello armónico escoge a la gente que te quiere que te apoya realmente y ya y vive una vida bella y el universo al fin y al cabo te va a proveer y te va a apoyar con lo que te necesites tanto en experiencias como cuestiones materiales y demás y tal vez esto esta amenaza de una tercera guerra mundial ayude un poquito a que la gente diga un poquito más en conciencia espero que así sea y tal vez esa sea la finalidad desde el punto de vista holístico se ha visto también históricamente Japón y Alemania que han sido fueron devastados después de la segunda guerra mundial y pues no había nada totalmente destruidos este y esos pueblos pues renacieron realmente de las cenizas y y de ahí pues hubo el respeto la disciplina y cosas que hoy en día siento que que saltan y tal vez tenga que pasar eso nuevamente ¿no? es un poquito como cuando fue el temblor bueno fueron dos muy fuertes en México pero me refiero del 85 este hubo una unión en México extraordinaria todo el mundo ayudó y se apoyó y una hermandad extraordinaria que ya no se siente hoy en día entonces yo creo que tal vez es eso que tengan que pasar esos fenómenos si estás observando las noticias hay inundaciones por todos lados hay erupciones volcánicas hay desastres naturales de cualquier índole y estos van a ir incrementando en frecuencia y en fuerza y yo creo que tal vez es eso por ejemplo cuando fue lo de Valencia bueno fuera de Valencia esta mega inundación a mí me impactó y me encantó ver que cientos de miles de ciudadanos por sí mismos llenaron las calles si fueron a esta área y toda la comunidad ayudó a limpiar las calles a quitar el lodo a desenterrar etcétera entonces tal vez es eso lo que tenga que pasar ¿no? estos desastres naturales que que hagan que nos lleguemos a unir y revaloremos realmente de qué se trata toda esta situación y bueno ya para finalizar con este tema en mi caso personal ha habido bastantes personas que han descendido en este año desde familiares hasta amistades y a mí cada vez que pasa esto pues me recuerda que frágil es la vida y que tan rápido puede este pues acabarse todo el asunto entonces ten eso en mente también de que a veces sobrevaloramos algo y le damos una importancia fiantesca a algo y el ego no nos deja en paz y tengo que tener la razón y tiene que ser así y en realidad pues no tiene ninguna importancia somos nada este en la inmensidad de este universo y y eso tal vez ayuda a que nos volvamos un poquito más normales y más humildes y más accesibles amorosos y amables este ten un poquito en cuenta muy bien bueno pues entonces comencemos vamos a empezar también tengo planeado en las siguientes dos semanas hacer el video anual voy a sacar dos cartas una por el mes y otra por el 12 de diciembre que es el día de la Virgen de Guadalupe la Empeanatriz de las Américas como la quieras nombrar y en su honra este sacar esa carta adicional bueno de mis cartas utilizo cuatro una por cada semana de diciembre bueno recuerda en diciembre son los advientos de hecho este domingo creo que es el primer adviento no he checado bien debería en teoría ser el primer adviento disfruta de tu familia disfruta de el bienestar recuerda si estás viendo este video ya perteneces a una elite en el mundo tienes que comer tienes un celular tienes internet tienes comunicación tienes un techo encima de tu cabeza y hay millones de personas que no lo tienen entonces recuerda que eres una persona muy afortunada y eso también a veces ayuda cuando nos estamos quejando de tantas tantas cosas en la vida este a centrarnos un poquito bueno empecemos para el mes de diciembre del 2024 la Virgen María nos pide trabajar el perdón forgiveness y dice I'm willing to release all resentment so that I may enjoy my life yo estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que puedo un perdón disfrutar de mi vida esto del perdón es una realidad muy padre a mí me costaba algo de trabajo entenderlo realmente bien y sentirlo el el soltarlo soltar estos resentimientos si estás cargando con algo creo que Sandra Bullock ya no me acuerdo quién una actriz de Hollywood que sale en un video y habla de este tema y justamente es esto si estás todo el tiempo cargando con algo de que qué sé yo hacia los padres me maltrataban y no me quisieron y no me hicieron y bla 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 y hay todo el tiempo este resentimiento y este reclamo llega un momento en el que bueno ok ya dices ya hicieron lo mejor que pudieron ya soy una persona adulta pues ya ni modo es una experiencia aparte o experiencias que yo me busqué como alma y ya pasó pero si no haces esto de soltarlo de dejarlo de perdonarlo de entenderlo y lo sigas cargando bueno recordarán que mi cámara nada más duraba 22 o 23 minutos y de ahí se acaba el rollo entonces bueno lo que estaba diciendo es en cuanto al perdón que si no sueltas entonces pues te estás amargando la vida y te estás dificultando la situación y pues si esta energía está ocupando un espacio y no puede llegar a una energía nueva para que disfrutes de tu vida entonces bueno el favor te lo estás haciendo tú a ti en soltar y perdonarte perdonar a los demás y lo digo desde un punto de vista muy humilde y con mucho amor y no desde un punto de vista soberbio de te perdono soy tan tan maravilloso que te 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 doy el perdón bueno para la primera semana de diciembre la carta dice compasión pues miren todas las virtudes que necesitamos justamente para esta época dice arcángel sad kiel ayúdame a ser compasiva compasivo conmigo misma conmigo mismo y con los demás observo entiendo comprendo soy empática soy empático nadie juzga yo amo amén para la segunda semana de diciembre la carta dice miren que tal misericordia o sea todas las virtudes fuertes dice arcángel jeremiel yo jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de dios todo está bien deja de preocuparte y se misericordioso para la tercera semana niños miren pues justamente el nacimiento del niño jesús arcángel raguel sé como los niños juega diviértete disfruta no cuestiones simplemente sé tú confía en ti en la vida y en el cielo suelto fluyo sonrío y río justamente con el rollo que había comentado de la fe es donde recaí un poquito en esto donde dije bueno ok no es mi no me corresponde no es mi responsabilidad todo lo que está sucediendo en el mundo pero si me entisiste pues entonces dije bueno ok confía en dios en el proceso de la vida esto no creo que sea un plan de dios porque si creo que nos dio este mundo para que nosotros estemos en el y lo lleguemos a crear o a destruir o etc eso tiene la lógica también de no responsabilidad responsabilizar a dios por las guerras y demás sino es una responsabilidad del ser humano pero bueno dije bueno no me corresponde no lo puedo solucionar no estoy dentro de la política no soy este un influencer no soy una estrella de cine no tengo esa plataforma este entonces bueno pues nada más puedes cambiar tu entorno más inmediato si es que a veces ni siquiera porque la gente no lo permite pero bueno puedes hacer el intento y lo más que se puede hacer es cambiar a uno mismo cambiar esa perspectiva y decir bueno no tiene caso que me llegue a entristecer o que me llegue a amargar la vida tiene que ver un poquito también con el soltar y el perdón este y pues yo voy a disfrutar de mi vida y ya este igual llega esa conclusión con las dinámicas familiares y pleitos y demás así como que mira ya este sé feliz disfruta de tu vida y más aún todavía con esta fragilidad de la agidad entonces bueno quien sabe puede ser que esté en este plano terrenal ya nada más dos años por decir algo y ya no más entonces bueno pues disfrútalo ¿no? el tiempo que vas a estar entonces es un poquito esto esta energía de acá ¿no? o sea como los niños disfruta juega ríe diviértete mantén esa inocencia esa ilusión esos sueños también ¿no? que hacen los niños de construir y voy a hacer y cuando sea mayor o cuando crezca un poquito pues esta energía ¿no? póntenla en mente y es justamente pues para Nochebuena y Navidad que por cierto bueno voy a hacer todo el video anual pero pues ahí no quiero mencionar tanto Navidad pues bueno a cada uno de ustedes les deseo una muy armoniosa Nochebuena una muy feliz Navidad este disfruten yo que disfruto mucho hacer de comer ahorita estaba haciendo no galletas navideñas alemanas pero estaba haciendo unos pralinés y unos mazapanes este cubiertos de chocolate ahorita estaba haciendo unas salchichas hechas en casa desde cero entonces bueno todo lo que es comida a mi me encanta entonces bueno pues háganme comer sabroso según la tradición y el país en el que te encuentres y disfruta de ese convivio yo tengo como muy en mente una película mexicana que se llama como agua para chocolate que es una de mis favoritas se la recomiendo a quien la quiera ver no sé si está en netflix pero bueno y otra es la casa de los espíritus no sé por qué me salió ahorita esto dice abel a yene pero bueno entonces bueno disfruta ese convivio ese reír el platicar el que se yo jugar juegos de mesa el estar en familia esa intimidad de la familia es algo que bueno yo creo que mucha gente disfruta y valora ¿no? y como decía hay tanta gente que me parte el corazón en saber que no van a no tienen ni que comer para empezar y van a pasar frío y otros van a fallecer etcétera ¿no? entonces bueno pon todo esto en perspectiva cuando te estés quejando de tu vida y lo mal que te va muy bien como cuarta carta y para la última semana de diciembre nos piden pues música como sabes la música cambia el estado de ánimo y es el arcángel Janiel el arcángel de la alegría y dice la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia los ser afines se embelecen a Dios con ella haz lo mismo escucha y canta entonces bueno y como carta adicional para quienes celebran su cumpleaños en este mes de diciembre muchas felicidades y bendiciones la carta dice confianza miren otra vez confianza que tenía que ver con justamente el tema de la fe confía 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 en el proceso de la vida confía en la vida misma etcétera entonces bueno súper importante estas dos virtudes la compasión y la misericordia que van a un al perdón este trabajarlos con amor con intensidad disfrutándolo muy bien bueno por último para el día de la virgen de guadalupe y un poquito navidad para todo el día de diciembre la virgen también los quiere decir hope esperanza miren que bonita conclusión y dice a trust that God has a wonderful solution and brilliant plans in store for me yo confío en que Dios tiene una solución maravillosa para eso y planes brillantes para mí a ver a ver yo confío en que Dios tiene una maravillosa solución y me faltaba solución y planes brillantes para mí a futuro ok que bueno está bonito para empezar esperanzados el 2025 que bueno como decía ya llegaré a hacer el video y lo llegaré a subir antes de que finalice este año no sé bien todavía la fecha pero seguramente será como a fines de diciembre porque no me gusta aunque tal vez ya lo tenga lista pero no me gusta adelantarme porque eso distrae de lo que es ahorita este el enfoque momentáneo que es el presente vale bueno donde quiera que te encuentres te mando un fuerte abrazo de luz a mi fan number one feliz navidad este gracias por este mandar siempre tanto cariño este por tus halagos que bueno que te gustan las pinturas y el video y bueno pues a una feliz navidad ahora si super personalizado ese saludo pero para todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia en Ecuador en Perú Argentina España México obviamente ahora si que el video lo están viendo en todas las partes del mundo Alemania Francia Italia a veces hasta Asia hemos llegado también poquito África eso si muy poquito este y Medio Oriente también será tal vez por el idioma y por visualizar el mundo un poquito diferente bueno como fuera donde quiera que te encuentres recuerda sé tu mejor versión sea una persona amable sea una persona amorosa recapacita un poquito que tanto vale la pena estarte peleando por cosas que no tienen objetivo alguno en realidad pon todo en perspectiva recuerda que la vida es sumamente frágil y les comento una de las personas que falleció fue un muchacho que me daba fisioterapia no sé bien 24 25 años y pues le picó un mosquito le dio dengue hemorrágico y falleció acababa de ser padre tenía una criatura una niña de un año tres meses y su mayor ilusión yo lo conocía antes de que llegara a embaracer a su esposa él me decía que su mayor objetivo es ser papá su mayor ilusión es ser papá lo tenía súper súper para un niño de esa edad yo me tenía era muy maduro y era un alma muy evolucionada tenía una inteligencia sabiduría muy grande y una madurez muy fuerte para alguien de esa corta edad este y vivió muy intensamente la vida pero es una de las cosas donde digo wow mira y me enteré de un día para el otro de que pues estuvo tres días hospitalizado y falleció entonces este ahí está uno de los ejemplos y de la manera pues menos esperada este porque era súper sano tenía un cuerpazo y iba al gimnasio y comía muy bien etcétera y pues bueno mira así así lo escogió así le tocó lo que me da gusto es hasta cierto grado es que haya sido relativamente rápido que no haya sido semanas o meses de sufrimiento etcétera entonces bueno ahí está otra vez un recordatorio de que ¿cuán tan rápido en un abrir y cerrar de ojos nos puede cambiar la vida y ahora sí no solo con el trascender sino puede ser un accidente automovilístico y nos quedemos cuadrapléjicos o nos quedemos ciegos o lo que fuera ¿no? este entonces ten eso en mente tal vez eso ayuda un poquito a poner las cosas en relación y disfrutar realmente de lo que es importante vale donde quiera que te encuentres te mando un fuerte abrazo de luz feliz navidad feliz año nuevo también ten propósitos fuertes grandes no solo para tu vida personal y profesional sino para hacer de este mundo un mundo mejor yo creo que si todos nos lo proponemos o la gran mayoría se puede dar este cambio para bien ¿ok? hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste chau y bah chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.